¡Hola! Nosotras somos las hermanas JF y bienvenidos a un nuevo street. El día de hoy, miren mis ojeras, miren que las ojeras te traigo. El día de hoy vamos a jugar a Among Us. Para los que no sepan, Among Us significa entre nosotros. Así es. Por si no sabían, por si no sabían. Mapper. A ver, déjame decir... Sí, mandó un mensajote Mapper. ¿Sabes qué te pareció la broma de Mario? ¿Qué te pareció, Daphne? Te pones con la visión. Sí. ¿Dónde eres? No, que... ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Quién quiere que empiece? ¿Daphne o yo? Piena papel o tijera. ¡No! ¡Ande! ¿Quieres un arte alguna vez en la vida? Una, dos, espero que te vean. ¿No te ves? Un, dos, tres. Piena papel o tijera. Cámbiate. Comencemos ahora sí con el Among Us. Muevele, hermana. Yo le muevo. ¿Nos metemos al de frijol tachán? Sí, métete rápido. ¿Antes de qué? Eso, hermana, fuiste la última. ¡No! No se metan fans porque los fans no van a... No, hablo de que mi personaje... ¿Tú quieres ser impostora? ¿Quieres ser impostora? ¿Quieres ser impostora? Sí. ¡Tripulante! Pero hay un impostor. Pero hay un impostor. O sea... Haz tus tareas para ganarle al impostor. Oye, ¿escuchan a nuestros perros están ladrando? ¡Cállate! Oigan, nos piden todo. Ver a la empresaria multimillonaria. Jugar Free Fire, reaccionar a TikTok. ¡Experiense tantito! Apenas estamos regresando. Apenas estamos agarrando señal. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Ya lo regañé, ¿verdad? Perdón. Eli, ¿por qué no? No da. Pues tú que no le das bien. Ahí es donde está el del sombrero. Tienes que pasar ahí. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Y si me mata el del sombrero? Dani no sabe jugar Among Us y se cree mucho. El de negro se ve muy sospechoso, chavos. ¿Ya vieron que el de negro ha estado...? ¿El de negro? Ese no. Era otro, creo. Ha estado por ahí y no hace nada. No hace nada, nada, nada. Encuentro esto misterioso. Siento la muerte cerca. En gestión. Tienes que ir a gestión. ¿Dónde está gestión? No sé. Mira allá arriba. El de tirar basura. Ahí, ahí, ahí. Tira la basura. Me tira allá. Muy bien. Estás haciendo tus trabajos. Lo sé, hermana. Lo sé, lo sé. Soy una cracker. Oigan el... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se fue el... Es que cuando una es una cracker, hermana. ¿Qué? Qué aburrido. Qué aburrido. Yo quería drama. Pero bueno, sigo yo. ¡Ay! Quítate. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo traje? Pues porque yo veo Grey's Anatomy y yo soy... Yo también lo veo y no por eso. Yo soy Amelia. Pedo contra no. Soy impostora. Soy impostora. Soy impostora. No les cambia formas. No puedo cambiar de formas, güey. Me pongo bien nerviosa cuando soy impostora, chavos. No, 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 no. ¿Cómo me puedo botar? Ay, necesito eso. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, Tiger Shot? No, 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 no. Cadáver encontré uno. De volada de matones. Yo no fui, yo no fui. De volada de matones. Yo no fui. Yo no fui. Chavos, yo no fui. A ver qué dicen en el chat. Espérame, espérame. ¿Qué pongo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo para verme como que...? Con... Yo soy ingeniero. Yo también soy... Con ingeniero. Estudié ingeniería en transformación digital de negocios. Sí, sí. Ponle eso, hermana, ponle eso. En TikTok. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Vámonos! ¿Cómo puedo mutar? ¿Qué es mutar? ¡Ah! Me puedo cambiar de forma. A ver, vamos a mutarnos, vamos a mutarnos. A ver, mutar de... Sofía. Ay, Gina, pero me voy a mutar. ¿Qué le pongo, qué le pongo, qué le pongo? Ponle, tú no metes cabras. ¿Dónde? Arramambiche. Cerca de administración. Le pongo, ¿viste algo? Que me voy a ver muy sospechosa. Nos vemos. Nos encerraron a negro, rojo y a mí por cámaras. Omitir voto. Erupté. Ok, ya omití el voto. Espero que los demás omitan y no me... Ahorita yo creo que nadie me... Ok, todos omitieron. Que nadie, ¿qué? Todos omitieron, muy bien. Me encanta. Ahora sí, vamos a cambiarnos de forma, chavos. Ahora sí, matemos a alguien. Matemos a alguien. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Este, este. Este, este, este. ¿Dura poquito, dura poquito? No, no, no. Se te acabaron el tiempo. Mataron. ¡Ah! We are your champions, my friend! Oigan, pero era Sofía y... ¡Riii! Era Sofía y maté a Sofía. Ajá. Espérate. Encuerada, ¿en serio quieres enseñar tus privacidades? Sí. Silencio. Silencio. Tripulante. Ajá, te van a matar. Te van a aniquilar. Cumple con tus tareas. Ni cumplo con las de la escuela. ¿Creen que voy a cumplir con estas? Pues sí, tiene sentido. Ahí son dos, son dos. ¿Y si los dos son impostores? No, nada más hay un impostor, Nisa. Ay, ese MBB se ve muy sospechoso, hermana. MBB, es un rapero. No es su gorra. Se ve muy sospechoso, hermana. Creo que te va a matar en este instante. Buenas noches. No, eres compa. Se ve muy sospechoso. ¿Qué onda, MBB? ¿Qué tal tu discografía? Te estás siguiendo, hermana. MBB, no voy a hacer una colaboración contigo. Yo sé que quieres el Roast Yourself, pero no es el tiempo. Mirá, ni está haciendo nada el MBB. MBB, ponte a jalar. No, yo te jalo las patas. Oye, hermana, ¿tienes muchas tareas? Es que yo soy multitask. ¿Qué es multitask? No sé, pero suena chido. Hola, Daily. ¿Qué tal te va en la vida? Sí, ese está igual de verde. Mira, ese MBB... Es que le gustó, hermana. Le gustó mi traje hasta arriba. Falta que el otro se ponga. Ese es MBB. Es MBB. A mí, cortenme una chiche. Si no es MBB. Cadáver. Mataron al verde. Mataron a Daily. Hermana, ya acababas de hablar con él, hermana. Pon, MBB se me hace sospechosa. Es una fama. Es una fama. Es que puede ser impostor. Polé, 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 polé. MBB se me hace sospechoso. No, imagínate que no sea. Pudiste ser mala. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama. ¿Por qué te ríes? Porque me da risa, pero a mí también me gusta el drama. No te hagas. Estás loquita, hermana. Por ti. Son unos depravados. No hay luz. Sí, es para que nos pusimos románticos. ¡Hazte, güey! ¡Hazte, güey! Ya sabemos que eres tú. ¿Cómo sabes qué es él? ¿Se puso come? Eso no es ser un fan. ¿Premio? Es ser un súper fan. ¡Felicidades! ¡Te has ganado una noche! El colchón orinado... A ver, déjame hablar. El colchón orinado de Dafne cuando tenía 10 años. Se orinaba todos los días. ¡Oh! ¡Ajá! 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 ¡Victoria! 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 ¡No se la hagan a la cola! ¡Saludos, Sharon! Yo confía en ti MBB. O Dalis no, pero yo sí. Sabía que éramos panas. Hermana, ¿por qué ya no quieres a Robert Pattinson? Cuéntanos. Tú estabas obsesionada con él y no dejabas de hablar sobre él, hermana. Robert Pattinson siempre va a marcar mi mejor etapa porque él me hizo muy feliz. Muy, muy feliz. Ajá. Mi día se basaba en él. Solo veía cosas de él. Ahora, en vez de ser súper fan de Robert Pattinson, ahora soy súper fan de mi novio. ¡Ja, ja! Sí. Como si estas cosas pasaran. Porque, bueno, Robert Pattinson solo lo veía. No es como que me tratará bien. No es como que me consentiera siempre. ¿Cómo te va? ¡Déjame hablar! ¡Pues por eso! Por eso mismo. Por eso mismo. Tenías que contar toda tu vida, hermana. Yo sí quiero contar toda mi vida. Gente, ¿saben de quién yo estaba obsesionada? Cuando estaba en Secu. Era de un tiktoker de New Year's Eve. Benjamin. O Dalis tiene piojos. ¿Cómo sabes? Es que ya la gente se entera de cualquier cosa, hermana. ¿Y si le hacemos esa broma a Alan de que tengo piojos y me puedes quitar los piojos así? ¿Qué te va a decir? Si quieres me los como. ¿Qué broma le puedo hacer? Aún no sé. Embarazada, güey. Ay, madre. Mucha confianza. ¿Es que saben qué? Les cuento algo. Tengo mucho miedo de hacer eso. Porque lo vas a manifestar. Sí, porque lo manifiesto luego y luego voy a quedar y yo aún no quiero un bebé. Que estás embarazada y que no es de él. Ay, está bueno. ¡Eh! ¡Hay un muerto! Era morado, creo. Era morado, era morado. Era morado. Lo vamos a poner. Fue el morado. Estoy segura. Y sí, que sí. Luego van a pensar que lo fui yo. Pero voy a dar un voto a ciegas. Si no, a la otra me van a dar a mí. Estoy contestando los comentarios. ¡Déjame jugar! No era el impostor. Ahora van a creer que soy yo. Van a creer que soy yo, chavos. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Van a creer que soy yo. Ya. Que piensen que soy yo. Mira, está jugando Kineos. Han matado al nada más al verde, ¿verdad? Creo que sí. Pero es que yo acabé todas mis tareas. ¿No han hecho las otras tareas? Tenemos que tener muy buena memoria, chicos. Porque si no, ya no me van a creer. Vamos a ver. Ok, Rosita y Amarillo entraron a seguridad conmigo. El blanco se fue a cafetería con el celeste. Deberían sacar canción juntas. Queremos. No. Yo no sé cantar. Yo creo que ellos ya piensan que fui yo. Uy, no quiero que piensen. Tiene que llegar a la misma vez, así. Ah, faltan todos. Ah, no. Todavía no se completan todas las tareas. Leonel. Más. ¡Ah! Van a pensar que fui yo. Van a pensar que fui yo. Sí, pero es que como yo ahorita les dije que fue el morado. Es que ni a vos. ¡No! La rosa no. Es el naranja. Yo no estoy de naranja, ¿verdad? Es el lindo. ¿Por cuál voto, hermana? Vota por... ¿El naranja? ¿Cuál naranja? No hay ningún naranja. Es amarillo, ¿no? Para mí es Kenia. Y si es la Kenia, me estaba siguiendo ahorita. Vota por Kenia. Lo siento Kenia. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama. No te hagas. ¿Hicieron vlog en Guadalajara? Sí. Esperen los videos porque grabamos muchos videos. Sí. Y también ya grabamos un video del team. Entonces está muy chido, la verdad. Entonces también espérenlos. ¡Ay! No era, no era, no, no, no. Ya casi estamos por completar las tareas, pero a lo mejor son las tareas de los que ya no existen aquí en este mundo terrenal. Yo no quiero entrar al... ¿Cuál era? Terrenal. No quiero que me... ¡Eh! Encerraron aquí. No te vayas, no te vayas. A ver, vamos a ver. Este celeste se me hace sospechoso porque anda ahí, ¿ok? Y mira, el blanco tiene pollo. Es un pollo muerto, pero que está vivo. Mira, el celeste se me hace sospechoso. El celeste no ha corrido. ¡Vamos, córrele, 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 córrele. 6, 1, 8, 3, 0. Ok, ya, listo. ¿Quién es? ¿Saben qué? Miren, vamos a hacer... ¿Qué hacemos? Hacemos para saber quién es. Ustedes díganme que me han jugado más que yo. Pero miren... ¿Ya están todas las tareas? ¿Ya están todas las tareas? Falta que alguien termine de hacerlas. Falta que alguien termine de hacerlas y ganamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al anotar un Meet & Greet, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor que un Meet & Greet por los 20 millones. Así es. Así es. Espérenlo. Ya no podemos contar los últimos. Hasta que lleguemos a los... 20 millones. Celeste, confirmado. Yo soy Celeste, ¿no? Ah, no. No, Celeste. Morado, gente, ya verán que tengo razón. Celeste. Ok, vamos. Este, ¿verdad? No es mascota. El Celeste era el que estaba atrás de nosotros y se ponía a un lado así y no hacía nada. Yo sí creo que es el Celeste. De seguro no sabía cómo hacer las cosas, hermana. Tú debo la criticar. No, no es criticar, hermana. Es ojo de halcón. ¿Dónde lo van a hacer? Vamos a hacer algo en Monterrey y próximamente algo en Ciudad de México. Así que... ¡Atentos! ¡Atentos! Y si nos va bien, o sea, si va gente, pues también vamos a ser en otros... Eh... ¡Estados! ¡Estados! ¡Cuál es la cara! Yo creo que sí es el Celeste, la neta. No lo soy. Yo creo que sí es el Celeste. Yo digo que es la madre. Miren, vamos a convocar una junta y no se puede usar durante una crisis. Imagínate que durante la crisis, tú ves algo sospechoso. Usar. ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo usar? Porque él está muy tranquilo con su pollo. A ver, vamos a seguir a unos. A ver, a este Celeste te voy a seguir. Te voy a seguir, güey, eh. Hasta que... ¡Ay! Como así tiene pena él. ¿Qué? 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 ¿Tienes... ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Con Clifford! ¡Esto loco me está siguiendo! ¡Ay! ¿Tienes un novio o algo? ¡Tengo novio! Y lo tenemos de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue la amarilla, güey! ¡La amarilla mató! ¡No! Y si se... ¿Qué te dije? Te dije, es la amarilla. Porque lo hizo muy... Enfrente de nosotros. Enfrente de todos. Es que ahora con esta tecnología... ¡Ah! La amarilla te acusó y tú le estabas defendiendo. ¿Qué pasa? ¿La amarilla me acusó? Sí, te puso marrón. Sí, te puso marrón. Lo hizo frente nosotros. ¡Ah! Van a votar por mí. Van a votar por... ¡Oigan! ¡Ah! ¡Votar por ella! O sea, si ya no es ella, van a decirle que esa huevo que soy yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué p***! Es que porque se pone a matar enfrente de todos. Pero... Estén pendientes de nuestro Instagram, porque ya vamos a definir qué días vamos a hacer swing. También estén pendientes de nuestro YouTube, porque se viene la siguiente semana unos videos con ganas. Pero con ganas. Así es, y nos colabamos con ganas. No, pero es cuando viajamos a Guadalajara, entonces están muy chidos para que los vayan a ver. Recuerden que subimos videos martes, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Un friego de videos. Así es. Pero saben que los amamos mucho. Este video va para YouTube, entonces los que están viendo aquí en YouTube saben que los amamos. Demasiado. ¿Qué otro juego quieren que juguemos? Porque nada más conocemos Among Us, Free Fire, accionar a la millonaria, no sé qué y ya. Nos vamos porque ya es tarde. Pero saben que los amamos muchísimo y que los queremos y que son todo para nosotras. Y que ya casi vamos a llegar a los 20 millones y hay una sorpresa. Así es. Sorpreso tototota. Muy grande. Ok. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy OdalisJM en Instagram. Yo DaphneJM. Y adiosito, chavos. Bye, los amamos.